¡Hola a todos! ¡Hola a todos! Bueno, ahora sí empecemos Última parte de la guía de los 4 fantásticos Aquí estamos con la mole Que aquí le dicen la cosa, malísimo Bueno, empecemos con este video Y vamos a ir a la misión épica A la última tarea Bueno, las últimas tareas Ya vemos que quedan Una, que ya está completa Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Y listo Tenemos a Mister Fantástico al máximo Completamos Esto se hace con las brechas Como vieron en el video anterior Y aquí dice Misión épica Subimos la última maestría al Señor Fantástico Con Deluxe ahí nos darían 150 cristales ¿Por qué me dicen? Ah no, la maestría es cinco Bueno Ahora ya aumenta al 50% Con la última al 60% Épico Vamos a los diálogos Ahí está la plataforma temporal de Doom Parece dañada, pero tal vez pueda arreglarla Reed Ahorrer Será mejor que te des prisa Tenemos compañía Doom Bots Tengo la corazonada de que ya no seguirán mis órdenes Eh Susie, no te preocupes Estos Doom falsos serán perfectos como práctica para cuando nos carguemos al real ¿Liste para unirte a la fiesta hermanita? Johnny, no hace falta ni que nos preguntes Oh yeah He estado demasiado tiempo Demasiado tiempo para devolvérsela a Doom He esperado demasiado tiempo para devolvérsela a Doom A Doom A Doom A Doom Así que ya no han superado fases Vamos a hacer esta y esta La fácil y la normal Y después pide una más Después creo que pide mejorar 10 equipos personalizados Espero que tenga O 10 veces mejorar un equipo personalizado Esperemos Si se escucha algo de fondo es que están regando Fuera Bueno Vamos Con la última de Yondu Que sería prácticamente esto como un recuerdo del Y si también se escucha mi hijo tosiendo Porque A veces siempre El protagonista del dató de mi hijo Que fue Normal Vamos con Angel Fácil Encima ya tiene De ventaja de clase Igual Con cualquier personaje lo pasamos a Kingpin es muy fácil Vamos a usar la número 3 Y número 5 Listo Facilísimo Tenía 300.000 de vida nada más 300k Listo Con este ya nos completó una misión más Y ya estamos prácticamente En el final 200.000 Y vamos a los dialogos Son demasiados Red Red No podemos rechazar a la fuerza de Doom Mucho más Solo necesito un par de minutos más Bueno Si tuviéramos una máquina del tiempo que funcionase Tendríamos tiempo de sombra Pero hasta entonces tú no dejes de trastear Que nosotros en Tortas nos vamos a escatimar No Tranquilo Que se rima Es preciso Mudo retorcido Supera la sombra de muerte 3 veces Vamos Sombra de muerte Dan biometrías De Se le da una sola vez Y la otra la repetimos Después bueno Mañana ya podemos conseguir 6 biometrías Ahora Por día En total serían Por 10 días 60 Por 3 son 180 180 por mes Así que Eso va a ayudar a subir la tier 2 A... ¿Cómo se llama? Victoriosa Tengo que subir los gráficos de esto Está horrible Horrible Continuar No olviden de suscribirse al canal Apoyar todo el contenido Ya mañana Voy a tratar de subir Después de este video O en simultáneo Estarán subiéndose los videos De El torneo de batalla de aliaso Y toca combatiente e héroe Si es que no ya lo hice Y mañana estaremos subiendo Fable Y Pokémon Joven Adventure Con el sexto día Si no me equivoco No Es el tercero El cuarto Mañana el quinto día de torneo Y Y también dos episodios Richard No me robareis A mi reina Y mi mayor invención Del mismo día No No Ha destruido la plataforma temporal Maldito loco ¿Qué has hecho? Me he asegurado de que los cuatro fantásticos Nunca puedan Borrar mis logros Latveria Se ha convertido en el Paraíso de un mundo Devastado por la guerra Víctor Ha evitado la batalla Mientras los auténticos héroes Daban la cara en tu lugar Doom No necesita luchar por el futuro Doom Es el futuro Si claro pues Resulta que tu futuro Está a punto de devolverse Mucho más brillante Y caliente No me hace falta ninguna plataforma pomposa Para saber Que hora es Richard Estoy seguro Estoy Hasta agradecido De que tu y tu familia Hayas vuelto Porque así Doom Podrá acabar el fin Al fin con vosotros Oh Tranquilo Doom A ver Ting 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 ¿Cuánto tiene de vida? 247 mil O dos millones O 27 mil Bueno Ahí estoy en otra alianza Y ahora están En plena conquista Son las 10 de la noche Un 20 de enero No me dio nada de biometrías Solamente las biometrías Van a salir cuando hagan repetir O manualmente La emisión Cuando hagan repetir no Cuando hagan manualmente la emisión Repetición automática sería Cuando hago completa no No da O sea así No da Solamente con repetir o iniciando Pero yo lo voy a hacer rápido Para que terminemos esta misión Épica que Ya se me ha retrasado muchísimo ¿Listo? Ahí nos van a dar una Antimateria rango 6 Nooo Doom Prueba leve cero Bueno no puedo gritar Si no no me gritaría Víctor se acabó Apenas podrías controlar a uno de nosotros Que te hizo pensar que tenías algunas posibilidades contra los cuatro Bueno y ahora que Lo encerramos en su propio calabozo Se lo entregamos a Shiel O le desterramos al O le desterramos la zona negativa para siempre Oh Referencia a la zona negativa Donde está Anilus No le daremos otra No le daremos otra opción La de ser un héroe Espera no te sigo Víctor has hecho cosas terribles Cosas por las que nunca te perdonare Pero Pero sigues poseyendo una de las metas más brillantes del mundo Y este planeta está en peligro Si cooperamos podríamos solucionarlo Podríamos poner fin a esta guerra Aún puedes disfrutar del triunfo Pero por una vez tendrás que ser un héroe de verdad ¿Qué te parece Víctor? Silencio Misión especial Supera 15 fases Bueno Hacemos esta Vemos que tenía Usamos Tenemos 10 Solamente valores ocultos Pero bueno Voy a hacer las 15 Por la duda que me pida 5 más Es decir que me trollea No da nada, 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 nada Y vamos 10 Nos faltan 5 Nos faltan 4 Nos faltan 3 Nos faltan 2 Bueno, ya no estoy usando valor oculto Igual, más que nada, las recompensas de SP de trascendencia Las van a vender con puntos de aumento Nos faltan 2 Y... No olviden de comentar, seguirme en las redes sociales Nos falta una Síganme en la fanpage Y acuérdense de mandar sus capturas Que están suscritos a los 3 canales para participar en el torneo Si no, no los puedo anotar Tienen que seguir así y mandar su captura No sirve solamente con comentar los videos o estar suscritos Si no, me lo demuestran Listo, adquirimos Y ya nos faltan solamente 4 misiones Doom ha tenido en cuenta vuestra proposición Y preferiría ver arder este mundo antes de aliarse contigo Richard Víctor, ya suponía que irías eso Así que he venido preparado Me di cuenta enseguida de que era imposible reparar tu plataforma temporal Pero conseguí sacar las piezas que necesitaba para reparar el puente Ja, el clásico cambias Red, lo siento, pero no volverá a huir a otra dimensión Cariño, estoy de acuerdo con Johnny Es demasiado peligroso, acabáis de volver a casa Susan, no vamos a ninguna parte, ni Doom tampoco Pero si podéis mantener ocupado a Doom Mientras pongo a punto el puente Podremos aprovechar para traer refuerzos Aquí nos pide 3 antimaterias De rango 6 Espero que me alcance Bueno, son Tengo que pedir algo, cierto? 2, 4, 8, 16, 32 A ver cuánto nada 58, genial 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 Y también me sobra el oro Así que, si bien siempre me gusta mantener más de 200 millones Que le va a hacer que me quede... Que me quede menos, un poquito menos Y... Listo Y justo nos regalaron una Y se completan las 3 Progreso en investigación Finishing Listo Misión épica Ahora subimos a... La maestría número 4 Número 6 Número 4 Y que le ha parecido a este personaje? Yo estuve viendo una review de ABX Y hace también 2 millones 65% Aumentan todos los ataques A los 4 Fantásticos Así que... Solo se potencia, pero... Muchísimo Eh... El puente está operativo de nuevo Solo tengo que fijar las coordenadas interdimensionales y... Doom? ¿Y quién eres tú, mujer? La gobernante de esta nación Deberías saber... Deberías hacer una reverencia Bah... Nadie ha desafiado a Doom Y ha vivido para contarlo En mi mención Tal arrogancia te costaría la vida Puede que haya llegado el momento de que la historia se repita Libera todo tu furia La victoria será de Doom igualmente Hmm... Creo que... Ha llegado la hora de largarnos Jeje... Tenemos que volver al Fantasticar Antes de que destruyamos De que destruyan todo el castillo Pues... Wow... Le hicieron enfrentar a ambos Jeje... Pues eso no me parece tan mal Siempre y cuando ellos estén dentro y nosotros fuera Vámonos... Listo... A ver qué hay que hacer aquí Qué hay que hacer? Eh... Que personalizaron... Mejore 10 veces Y si... Con todo lo que me dieron ¿Cuál mejor? A ver... Uno que tenga daño crítico Un... Daño crítico Aquí hay uno de 9 De 15 De este Potenciamos Selección automática de... Justo son... Iban 5 Y nos falta 5 más 5 más Queda 50% Listo 300.000 Y ya estamos En... Viaje fantástico El castillo no se... Se nos cae encima Las rocas... Me están aplastando Si eso no es irónico No sé... Lo que es... No sé lo que es... Eh... Ben... No te rindas todavía Crearé un campo de fuerza Que nos protegerá Y yo usaré... Mis llamas para crear Una... Ruta de escape Misión épica completa Todas las... Historias Y listo Hemos llegado al final Les agradezco a todos los que han seguido esta guía Muchísimas gracias Y ya... Creo que es la... Si no me confundo Es la cuarta guía que subimos Eh... No olviden suscribirse Porque este canal Va a seguir creciendo Mientras tanto Ustedes apoyen Va a haber sorteos Eh... Bueno... Por ahora está el activo El sorteo del pack de bios O... Eh... El Gnx Así que... Apoyen el canal Y le damos... Un buen final A esta... Al regreso En los cuatro fantásticos A Manuel Lo es... Lo hemos conseguido Hemos escapado Pero por lo visto Doom y Vitoriosa No tuvieron tanta suerte Estoy casi seguro De que no será La última vez Que lo vea... Que los veamos Pero a vosotros Es como si fuera la primera vez Que os hubiera Os he echado a todos Tanto de menos Lo siento tanto por todo Red Volvemos a estar juntos Eso es lo que... Importa Puede que el camino hasta aquí Haya sido arduo Pero lo que importa Es llegar al destino Y no te culpes Llegamos toda la vida Enfrentándonos Enfrentados A lo desconocido Así que... No me pienso quejar De tener Que volver a enfrentarme A algo conocido Bueno... Que me dices viejo amigo Listo para nuestra próxima aventura Con vosotros Tres a mi lado Con vosotros Tres a mi lado Siempre Ahí tenemos Primera familia Completada Por fin Por fin Ahí tenemos Al señor fantástico Al máximo Todas las misiones completadas Cuando compremos el paquete Vamos a poder... Bueno... Ahí nos van a dar cristales Por subirlo a nivel 60 Y ahora Tengo que Debloquear el potencial Para poder... A ver si se puede Debloquear el potencial O sea... Ya haciendo las misiones épicas No Tengo que subir Todo el equipo Al máximo Pide antimateria Para ahí Para los que no sepan Que todavía no llegan Pide antimateria Para subirlo A 20 Equipo 4x20 Después bueno Será 4x25 Y después El tier 3 Que este personaje Va a ser nativo tier 3 Eh... Nativo tier 2 Pide igual que Deadpool Eh... 1200 Creo que eran 1200 cubos O 1000 cubos Y... Pide más Todo lo otro Bueno... Yo no lo tengo todavía Para ser tier 3 Si bien me gusta el Deadpool Tampoco soy tan fan Así que... Por eso no lo subí Eh... Después de... Subir a Magneto Que ya está listo Magneto de estos días Tener un video Subiéndolo Eh... Subiré a Luna Snow Pero primero iré A por victorias Así que muchísimas gracias Ya no me enrollo tanto Y... Nos vemos En otro video Eh... Saludos Lallitos Gracias por estar del otro lado Bendiciones Y siguen a otro Suscríbanse Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo service Un saludo Un saludo Un saludo Sangude Un saludo Un saludo ¡Suscríbete!